¡Esta! 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 ¡EL escol! ¡Esta! 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 Pasó la tarde muy triste mi informe semanal David sobre todo el año en un programa especial Quzego subenales de noticias que me hacen recordar Propósitos incumbridos y me cruzan la verdad La mayoría de las canciones La mayoría de las canciones La mayoría de las canciones Llamadas de tus amigos te invitan a salir Es una fiesta de mierda y no te vas a estar allí Mientras he ido en mi casa componiendo esta canción Hoy nadie cuenta conmigo, no conoce mi condición Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. A la mañana siguiente madrugo para pasear, y el resto del holocausto invaden la ciudad. Algunos con las viviendas se saludan sin falta, con el traje de sus padres siente inseguridad. Tiene la piedra de los llaves y la fiesta caerán, pero no me sería falta peor. Tiene la piedra de los llaves y la fiesta caerán, pero no me sería falta peor. ¡Ha quedado claro! ¡No se viene hasta el peor!